Buenos días. Con su venia, diputado, presidente, le doy la más cordial bienvenida a este recinto al contador público, Carlos Manuel Joaquín González, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Saludo al magistrado José Antonio León Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. Bienvenido al público que nos acompaña, a mis compañeras y compañeros diputados y a toda la gente que nos ve a través de los medios digitales y de las redes sociales. Como representante de Movimiento Auténtico Social, recibiríamos el cuarto informe de gobierno de manera responsable, de manera institucional, en un marco de respeto y legalidad, porque así nos lo exigen los ciudadanos quintanarruenses. Quiero decirle, señor gobernador, que estamos convencidos de que sumando voluntades garantizaremos la continuidad de las buenas acciones en Quintana Roo. acciones históricas como las enfrentadas a lo largo de la pandemia que no sólo afectó a la salud pública, sino también la economía, la educación, el turismo y en general detuvo temporalmente el desarrollo social del país y Quintana Roo no estuvo exento de esto. Sin embargo, las políticas públicas implementadas pudieron salvaguardar el patrimonio e integridad de las familias quintanarroenses y eso es de reconocerse en este día. Nosotros, como representantes de la sociedad, seremos escrupulosos al revisar las actividades de las que hoy se rinde cuentas. Vigilaremos las acciones que se informan en este ejercicio y en su caso haremos los pronunciamientos que se requieran para que la sociedad quintanarroense tenga claridad en la rendición de cuentas. Recordemos que la transformación del Estado no puede concluir en un sexenio y menos en las condiciones que usted le recibió a este gobierno. Por ello, es necesario que conjuntemos esfuerzos, que revisemos acciones y que asumamos responsabilidades. Que apostemos por un trabajo conjunto para el desarrollo armonioso de las futuras generaciones en Quintana Roo. Está claro que su administración retomó el orden, la transparencia, la legalidad y la austeridad que estaba oscureciendo la grandeza de nuestro Estado. Pero es nuestro deber vigilar que las nuevas prácticas gubernamentales se apliquen apegadas a derecho y eso lo cumpliremos con profesionalismo. En Movimiento Auténtico Social tenemos claro tres aspectos fundamentales. Primero, que lo urgente es recuperar el crecimiento económico del Estado y cada uno debemos asumir las acciones para lograrlo. Segundo, que lo importante es crear alianzas estratégicas para consolidar los buenos planes y programas que se han iniciado en esta administración. Y tercero, que lo necesario es que cada parte del engranaje político asuma su responsabilidad y cumpla sus deberes por el bien de Quintana Roo. Señor Gobernador, quiero que sepa que en este recinto habemos personas comprometidas y decididas a trabajar por la grandeza de Quintana Roo. Nosotros estamos haciendo nuestra parte, nosotros estamos cumpliendo, nosotros estamos poniendo el ejemplo, nosotros estamos tejiendo acuerdos por el bien del Estado y quiero que sepa que nosotros vamos por más. Muchas gracias. 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 Gracias.